¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a otro video de este su canal chiquitín punto tv el día de hoy vamos a hacer el especial halloween y pues vamos lo que vamos a hacer es reaccionar a unos vídeos que encontré en youtube y bueno en el primero podemos observar a un par de chicos que tienen gafas de osmins por alguna razón y vamos a iniciar a ver el vídeo así que miremos de la mierda ¿Quién se impactó el capón de las calles? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Está derriendo el muñeco. no sé si este vídeo lo catalogaron como un vídeo de terror o qué onda pero la verdad es que les digo que este vídeo es realmente fake bueno no se mira ningún movimiento del muñeco más que cuando se acerca a la puerta y los asusta y la forma graciosa del otro de matarlos desea le dio un belgazo de muñeco y también lo balación hijo de puta pero bueno vamos al siguiente vídeo no 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 les digo una cosa este vídeo ya no había visto muchos años antes la verdad es que la primera vez que lo vi yo creo que tenía como 13 años o más pero la verdad es que este vídeo les digo que la primera vez que lo vi cuando era niño y si me conocemos mucho miedo inclusive cuando iba al baño oa lugar de sí con el pecho de pero me quedaba viendo mi reflejo pensando o teniendo miedo de mi propio reflejo y no no es porque sea pero si no queda el miedo que me daba que mi reflejo sacar esa cara de mierda pero pensándolo bien ahora que lo miro no me causa temor alguno como para decir que me causó miedo este vídeo pero está en uno de estos vídeos de este conjunto de vídeos que encontré bueno así que sigamos con la siguiente bueno comencemos con este vídeo este vídeo se me hace familiar ya que hay una niña y una muñeca ya me imagino lo que va a pasar bueno ahora este vídeo lo he encontrado en un canal que se llama nikoboz32 así que si me estás viendo nikoboz32 un saludo para ti y vamos a empezar con este vídeo lleva buena pinta no me gusta cuando son sin audio la verdad es que me da mucho miedo cuando son sin audio no me gusta esa musiquita no me gusta para nada la verdad es que no entiendo oh demonios se esta moviendo el carrito el tipo anda como que sin nada asi como que poniendo los libros osea asi como que wow se movio el carrito wow típico se cae un cómic ah ah les cuento algo si yo hubiera sido ese trabajador y hubiera visto el carrito moverse desde la primera vez que hubiera visto el carrito moverse me hubiera ido a la chingada pero wey anda de lo mas tranquilo ahi jajaja 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 wey te acaban de tirar un puto oliva a la cabeza jajaja 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 en este video mi video no dio miedo pero osea si me si me entretuvo y me puse a analizar de que si yo hubiera sido el trabajador se hubiera habia estado fudida de un solo no hubiera estado esperando que me botaran todos los libros con mi cara jajaja jajaja well vamos con el siguiente y bueno en este video vamos a tenemos lo que es una niña y pues vamos a ver ¿Qué es lo que significa? 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, here I go. Better be in a good spot. 4, 5, 6, 7, 8, 10, here I go. 5, 6, 8, 10, here I go. 5, 6, 8, 10, here I go. 4, 5, 6, 7, here I go. 5, 7, here I go. 5, 6, 7, here I go. 5, 7, here I go. 5, 8, here I go. Rihanna Rihanna? Mierda Siento como que estuviera habiendo actividad paranormal o algo asi Ah, I see you behind the dresser Momentum, momentum, momentum Rihanna? You found me! What? Did Navel tell you where I was? What? Let's get out of here Come here Oh, this girl My ass My ass My ass La verdad es que Últimamente estos videos no Osea no dan miedo pero Son como que Apariciones de este Más allá Tengo que decir Y pues No se, este video no se si es fake O... es real Pero La verdad es que Cuando lo estuve viendo Sentí como que estuviera viendo algunas de las películas de actividad paranormal Y Pensé que iba a salir algo asi Algo O Gritando No que se Pero la verdad es que no Y pues Hasta el momento vamos ganando porque no me he asustado Bueno y vamos por el siguiente Que este seria el ultimo video Que vamos a ver Y vamos a ver si de verdad Si de verdad me asusto con este o no Asi que comencemos Bueno y pues vamos a ver Ah, este es un programa de televisión que miraba antes Que Que en cualquier otro lugar Y solo pues es un poquito mas Mi ejercicio es este Y lo propongo para todo aquel que se sienta tan escéptico como yo me sentía Antes de entrar A hacer este programa Retar A lo desconocido es algo Que no se si me atreva Pero pues quiero demostrar Mi escepticismo Creo que este es un buen rincón Si hay algo despierto En este cementerio Bueno o malo No les creo No se lo que va a pasar Pero me esta dando miedo Y si existe alguien aquí Algún ser Alguna energía Lo que sea Quiero verlo Haganme algo No me importa Poseanme si quieren Métanse adentro de mi Creo que me estoy pasando un poco Haganme lo que quieran No les creo Para mi ustedes no existen Para mi todos los que Se jactan De ver este tipo de seres No mas Se están enriqueciendo Ay por que me suena el celular ahorita Por Dios Ay jiji 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 No voy a contestar Esta es una casería de la vida Y no va a creer que es una manifestación Y pues ¡Manifiéstense! ¡San maricas! Hagan algo Métanse en mi cuerpo si quieren, si existen Y con todo respeto Y con todo respeto Para los muertos Algo cayó Pero yo lo considero una piedra Cualquier otro hubiera dicho que es una aparición o bla 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 No puedo creer que es un aviso Porque si eso no lo aventaron los de mi producción ¿De verdad es que me está dando miedo? Ahora sí estoy De miedo Este video Pocamadre, ¿cuántos comerciales en esto? No sé si es cosa mía No sé si es cosa mía No me estoy viendo algo ahí No seas idiota ¿Qué es esto, güey? No, no está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las doce de la noche Bueno, más A la una y media Me escucharon Alguien ahí Amiga ¿Cómo te llamas? Amiga Amiga ¿Niña? Ay, no seas indécil Llamé a la guarda ¡Cabo! ¡Con lentes! ¡Teibor! Puta madre Imagínense la experiencia de ese güey Al entrar al cementerio Esperando no encontrar nada Pero Se encontró con un Ser del otro mundo Si se puede decir así Y el güey lo volteó a ver No me chinguen en serio Bueno, la verdad que me dio un poco de miedo este video No tanto como para hacerme saltar Pero sí me asusté el momento cuando la niña No sé si es Faith también esa niña Eh... Cuando la niña lo volteó a ver a él Algo... Pero bueno Pero bueno Vamos a buscar otro video Porque voy a darles un bonus Así que Si ustedes crean que Solo con estos 5 videos que les he dado Es suficiente Pues... No, la verdad no Eh... Les voy a dar un bonus Para que ustedes Se entretengan un poco más Así que Vamos a... Iniciar con el bonus Bueno y ahora Vamos a hacer una reacción a videos Al azar Y... Seguidas Así que... Espero que les guste esta parte del video Este es el bonus PUTA 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 Listen to Remco's Baby Laugh a Lot No, 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 no. No, 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 no. No sé qué está pasando con este video, pero... No olviden suscribirse, darle like al video si les gustó Y si quieren que siga haciendo cosas parecidas Pues entonces den like, comentenlo en los videos Si tienen otra idea de qué quieren que haga para el próximo video Pues déjenlo en los comentarios También envío un saludo a Andrea García Quien fue una de las que me apoyó para que hiciera este video También otra cosa que les quería decir es que les agradezco todo su apoyo Aunque no somos muchos aún Pero igual para mí es algo significativo Debido a que yo nunca creí A ver, en llegar a hacer videos para YouTube La verdad es que nunca me imaginé Haciéndome videos para YouTube Y pues también yo sé que No es el mejor contenido de YouTube también Pero también agradezco a todos mis suscriptores Y también quería pedirles que si no se han suscrito Que lo hagan ahorita mismo Debido a que para que no se pierdan Lo que viene después Y que también compartan este video No olviden compartirlo para que llegue a más personas Mi canal Bueno, su canal también Ya que este no es una comunidad Ya que este no es solo un canal Sino que también es una pequeña pero potente comunidad Y... Pues este fue el video de la semana Espero que les hubiera gustado No olviden comentar, suscribirse Y darle like, compartan Y si no lo han hecho Y si no se han suscrito Pues suscríbanse ahora mismo Nos vemos hasta la próxima semana